Hey buenas Youtube, os traigo otro capítulo más de Mods Everywhere Y bueno, grabé un capítulo ayer pero hubo un problema y no se grabó el sonido, eso me desconfiguró Fraps Tuve que descargarlo otra vez, reinstalarlo y volver a configurarlo porque no se escuchaba el micro con el programa Y bueno, creo que ya lo he solucionado hoy Hombre, supone que el micrófono está funcionando Así que dadme un segundito, voy a comprobarlo Un momentín Vale, si, ya grabé bien Bueno, os explico, que todo esto ya lo expliqué ayer pero tengo que volver a explicarlo Bueno, y no subí el gameplay de ayer porque tendría que volver a comentarlo y todo y bueno Con que se expliquen un poquillo así por encima lo que pasó Bien, a ver, conseguí las perlas de Ender, ¿vale? Encontré un spawn de Endermans Que como recordáis en el episodio anterior, básicamente el anterior, si colgado, que se ha colgado, pues se escuchaban Endermans de lejos Y bien, esos Endermans era un spawn que había Si os conseguís las perlas y me hice el agujero portátil Agujero portátil Si, agujero portátil Cerebro Bueno, ya habéis visto lo que hace el agujero Es bastante útil Y bueno, podía hacer también el amuleto de la vida, con las perlas de Ender lo podía hacer Pero tengo un problema Y básicamente era Que no tengo cactus Y no puedo hacer el tinte verde cactus Así que por lo tanto no lo hice Me cago en... Muerte, muerte Sustomado Por ahí había otra entrada Joder También cambié... puse un pack de sonidos Un segundo, ahora sigo explicando Que mate a estos Toma fechazo Toma fechazo Voy a venir por aquí un segundito a comprobar que hay... Parece como si esta Danga no se hubiera creado bien o algo de eso O es que estuviera así medio derrumbada Cerebro Cambié el pack de sonidos como podéis comprobar Han cambiado muchos sonidos Muchas cosas son diferentes Cerebro Y bueno, espero que quede mejor Cerebro Vale, si llegamos a nuestro Cerebro 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 No hice nada del otro mundo, me hice los teletransportadores, ya por fin, que he estado confundido, pensaba que lo que se hacía con redstone y lo que se hacía era con el tinte rojo, o sea que lo hice mal, mira donde termino, y bueno después de haberlo estado mirando pues lo hice y lo hice con el lápiz azul Me parece que haya flotado un creeper Esto fuera también Por ahora eso yo no Adiós cabeza Me he arrancado la cabeza Hola Toma Cerebro 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 No sé, pero por ahí hay zombis muriéndose porque sí Cerebro Cerebro Hola Adiós y adiós Cerebro Hala Yo quiero hacerme una dungeon, no ir a una mina Un cristal de bees y me llevo por el fin Cerebro 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 que sé que mirad sí claro estaba ya pensando vamos por aquí volvarde vamos a bajar un poquitín el volumen del sonido un ninja hola bendito pico con fortuna what up 19 diamantes oye modaflaca modaflaca por qué esto es cobert por qué hay cobert lo único que por mucha fortuna que tenga la auxilia no la puedo picar joder qué mierda de mina qué fraude no hay ni vos ni nada y si lo hay no me digáis dónde cerebro por qué no tengo ni idea venino ya vale qué hambre vale vale qué remedio bueno cago en todo encargamos uno de las arañas Y se ve que habría un magneto 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 Bueno, estoy cerca de la salida Quiero ver si tenía final Es que no hay final Ahí está el spawn No se ve que habría un magneto No se ve que habría un magneto No se ve que habría un magneto Bueno, estoy usando el nuclear Pues nos queda bien más fracas Voy a intentar encontrar ese cofre Por mis propios medios ¿Vale? Ya está, ya lo he encontrado Si ya de montar es que no son estaqueables Ahí está Ahí está Vetear esto Vetear esto Ya estamos en casa Lul Es que se ha roto Vale, aquí tengo que dejar varias cositas Esto, 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 esto Y esto Y esto Está bien hecho el sonido de la tormenta, eh La alquimia, el ojo de araña En el bolistería tengo algo En comida Tampoco Aquí Me voy a hacer una cosita ahora Bastante interesante, por cierto Vale Bajemos abajo Eh, no he dejado nada encantando, ¿no? Y en el quesitum Uff Vale, tiene un 32%, uno tiene que aceptar Siiii Venga, 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 venga Venga, venga, venga Aaaaaaah A ver Trichestone, además Es esto Tampoco es que me haya dado una buena buena, pero No me puedo quejar Tiene mucho teint esto Hay que bajar más abajo Uy, va, se me ha olvidado ¿Habéis visto, no? Así es lo que me refería de los enemigos Tengo 46 diamantitos, eh Vale Vale Dos de hierro Dos de hierro Dos de hierro Cuatro de hierro Dos tablas de madera y un arco Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Joder, casualidad ¿Pubre un tío? No me voy a gustar No me voy a gustar No me voy a gustar Que se me gustara Bueno, voy a ir a recoger las cosas que quedaban Voy a picar algo ya Ya que estoy aquí aprovecho Mmm, no hay nada más, ¿no? Vamos a ir allí y allí Y a esos lápiz Vale Pues nada más Vámonos A ver Aquí sillas de montar Comida Si habéis notado un corte aquí He sido lo que ha venido en mi mano Comida ya ha dejado el pan Aquí va esto Si escucháis como unos latidos Es el portal del Nether La cuerda la voy a dejar abajo cuando los crafteos Aquí va a hacer un corte aquí Y aquí va a hacer un corte aquí Quicksilver Y esto aquí para hacer esto Vale, y otra vez que no he cogido la madera Si es que soy el amo Vale A ver si se ha investigado esto ya Bueno, mi primer descubrimiento de Eldritch Bien, ahí me parece que la capacidad de la sector de la monolitis Justamente esta es indestructible Vale Esto va aquí Vale, madera necesitaba Oh vale Más para abajo Eso asonamos incendi No sé Vale, pues con esto ya debería de poder hacérmelo Ahí está, ¿no? Azada Tijeras Ahí está Y ahora hay que hacer Munición de Ballesta Rumas Joder Tengo arriba Tengo que hacer más transportadores Aquí nada, ¿no? No No Investigar Esto con misceláneas hoy solo tengo 2 que se queda ahí investigando vale pues tenemos que hacer las flechitas y vamos a probar nuevas flechitas ¿cómo se llama? los virotes bueno pues 8 que podría ser porque las plumas no se pueden craftear no bueno pues vayamos a la de aquí es mi gallina siempre está ahí voy a aprovechar y me voy a ir a un desierto para conseguir cactus voy a hacerme el amuleto de la vida en primera víctima vamos a recuperar nuestro virote ya que se puede no 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 y diréis para qué quieres esporas porque las esporas proporcionan conocimientos del teinte ha visto un common teinte artifact podemos investigar voy a quitar el autoswitch ha venido mi hermano un segundito otra vez está pesado esto lo podemos cuidar con la pala ocho pala y esto con el hache uy todo es mas eficaz con el hache bueno no se si esto me sirve para investigar pero voy a poner mas cerca esto hombre es que conocimientos de teinte no se los que habrá si serán útiles o no un segundito ya estoy aquí de nuevo por yo que se que ves ya tengo que buscar esporas que las esporas por ejemplo si si que valen para investigarlas allí y 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 pues tampoco me han dado mucha cosa y 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 pero qué pasa tío que no puedo hacerle nada o qué y y y y y y y y 500 metros venga a correr y 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 a ver si correr más que yo en serio en serio tío y 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 para que vuelvas y 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 un par de creepers mágicos happy creeper y acercar porque tengo aparentemente de que uno de los dos es ninja y 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